Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla y ya Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer Para el violín Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer Y el alemán ¡Gracias!